Hola a todos amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy quiero hablaros de un juego muy especial, de una nueva entrega de la saga de Plantas vs Zombies, concretamente de Plants vs Zombies la batalla de Neckborville. Un nuevo juego de acción basada en héroes o hero shooter, un género bastante de moda, que ya está disponible tanto para PC, PlayStation 4 y Xbox One y al que hemos podido jugar durante unos cuantos días para ofreceros el videoanálisis que vais a poder ver a continuación. No me lío más y comenzamos. Lo primero que destaca de este Plantas vs Zombies la batalla de Neckborville nada más iniciamos el juego por primera vez es la gran cantidad de contenido que se nos muestra en pantalla, a lo que nos ayudará a estar enganchados al juego durante cientos de horas porque ya decimos que tenemos tanto contenido como PvP como PvE y que con este Plantas vs Zombies no nos vamos a aburrir en absoluto. Para distribuir todo este contenido contamos con una gran plaza que sirve como centro de interacción social que podéis ver ahora mismo en la imagen y que ha sido bautizada con el nombre de Mansión de Dave en el lado de las plantas y del cuartel del Doctor Zombie en el caso de los zombies, pudiendo alternar entre ellos con facilidad. Desde estos cuarteles podremos personalizar nuestros personajes, probar nuestra puntería, comprar objetos cosméticos y acceder a todos los modos que hay presentes en el juego, además de poder hacer diversa interacción social con otros jugadores de esta nueva entrega de Plantas vs Zombies. Adentrándonos más en el juego queremos destacar sobre todo un PvP bastante profundo y equilibrado, contando con diversos modos de juego que en la mayoría de los casos serán bastante conocidos por los aficionados de los títulos multijugador, ya que este Plantas vs Zombies la batalla de Nate Burville no es que invente la rueda, no es que invente los juegos multijugador, pero todo lo que hace en el modo PvP lo hace tremendamente bien. Además, algo que queremos dejar claro es que los jugadores que crean que por estética estamos ante un juego de acción para un público infantil o novato, van a encontrarse muy pronto en sus propias carnes y deciden probarlo con que el juego tiene la misma amiga que otros títulos parecidos como Team Fortress 2 u Overwatch. No debemos dejar que las plantas y los zombies no nos dejen ver el bosque, porque la batalla de Nate Burville es un juego más completo y profundo de lo que muchos podrían esperar. Dentro de los modos PvP nos encontramos con diferentes tipos de batallas como arena de batallas, absorción de territorios, derrotar por equipos u otras batallas especiales con tiempo limitado, todas ellas disputadas en mapas muy equilibrados y diseñados con bastante acierto que nos han resultado, en todos los casos, muy divertidos y bien ejecutados para su propósito, además de estar bastante equilibrados entre ambos bandos. Además, si no queremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet con el modo PvP, siempre podremos disfrutar de un modo PvE, gracias al cual podremos formar equipo con hasta tres amigos y visitar diferentes territorios como el Bosque Extraño, el Monte Pendiente o el Centro de Nate Burville. El PvP nos ha parecido realmente divertido en partidas cooperativas, aunque pierde algo de gracia, como suele ocurrir en estos casos, cuando lo disfrutamos en solitario, a men de que su historia tampoco es que sea demasiado atractiva para jugar uno solo. Alejándonos ya de los modos y metiéndonos más en los entresijos del juego, como en todo título de acción que se precie, las mecánicas de disparos son realmente importantes en este Plants vs Zombies la batalla de Nate Burville, y por suerte están bien resueltas tanto en la naturalidad de los controles como en el comportamiento del puntero cuando realizamos diferentes movimientos con el mando, reaccionando de forma suave y precisa incluso en las acciones más rápidas, haciendo sentirnos muy cómodos y dándonos sensaciones parecidas a los movimientos que realizamos con nuestro ratón en Battlefield V. De hecho utilizan el mismo motor gráfico y es posible que hayan utilizado también la mecánica de disparo o parte del código de la mecánica de disparo de este Battlefield. Además, como ya habéis escuchado, estamos ante un Hero Shooter, un juego de disparos de héroes, con cada personaje con distintas habilidades y roles que nos permiten infligir más daño, recuperar la vida de nuestros compañeros, protegernos con escudos y un montón de por menores extra. Todas estas habilidades nos han resultado muy útiles y creemos que hay bastante equilibrio tanto en el bando de las plantas como en el bando de los zombies en lo que a habilidades se refiere. Además, en total tenemos 20 personajes o héroes diferentes, 10 por bando, de los cuales 6 son nuevos. De hecho, uno de estos personajes nuevos, el Hero 8 entero, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. En el bando de las plantas nos encontramos con Gorro de Noche, Boca Dragón y Roble y Vegeta. Mientras que en el lado de los zombies, además del mentado héroe hecho entero, nos encontramos con la patinadora eléctrica y con el cadete espacial. Todos los personajes del juego se pueden equipar con distintas mejoras que nos permiten ganar más experiencia, robar vida a otros personajes cuando los matamos o recuperarnos de forma sencilla de una mala racha. También podremos ir consiguiendo a medida que avanzamos en la partida diferentes objetos cosméticos para personalizar a nuestros diferentes héroes visualmente. Pasando al apartado técnico, Plants vs Zombies la batalla de Nate Warville es un título muy polido y vistoso a nivel gráfico que utiliza con inteligencia el motor Frostbite 3 para ofrecernos una experiencia muy atractiva visualmente, realmente colorida y sin apenas fallos, quitando algún bajón súbito de cuadros por segundo, realmente puntual. En el apartado sonoro el juego sigue con sus distintas piezas musicales divertidas y pegadizas, aunque en este sentido quizás podrían haber aumentado el catálogo de las mismas. Para ir cerrando este video análisis, Plants vs Zombies la batalla de Nate Warville es un hero shooter muy completo que va a gustar a los amantes del género y que es más profundo, serio y divertido de lo que muchos podrían esperar por su aspecto desenfadado que esconde un juego que, pese a no inventar nada, hace todo bien y que va a gustar tanto a los aficionados a la saga como a todos aquellos que disfruten con este tipo de títulos. El diseño de los mapas, las habilidades de los personajes y las mecánicas de disparos son buenos y están bien equilibrados ofreciendo una gran experiencia de juego, acompañada de un trabajo a nivel técnico muy pulido que no cuenta con casi ningún error, más allá de alguna caída muy puntual de cuadros por segundos y de que hubiéramos agradecido a algún servidor más cercano a España. Por lo tanto, si os gustan los juegos de acción con personajes con distintas habilidades especiales y estáis buscando un juego con bastante contenido, pulido y además a un precio inferior al estándar, de 39,99€ en PS4, Xbox One y PC, además de estar incluido en EA Access y Origin Access, este Plan vs Zombies de la batalla de Nate Burville os va a dar bastantes horas de juego y va a cazar como anillo al dedo a vuestro gusto. Esto es todo, amigos de Vandal, si tenéis alguna duda, ponedla en los comentarios, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para enteraros cuando subimos nuevos vídeos. Un saludo a todos, a jugar sin parar, chao chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!